La manera de continuar es saludando aquí en nuestros estudios a María Fernanda Roberta, titular de ANSES. Hola Fernanda. Buenas noches. Buenas noches para vos. ¿Cómo va? ¿Cómo va bien? Bien. La semana pasada era una idea, era algo que le faltaba la firma simplemente y hace un par de días ya es concreto, ya es oficial la jubilación anticipada que le espera. ¿A cuántos argentinos? Y entre 20.000 y 30.000 hoy, como es un decreto de necesidad de urgencia ya firmado por el presidente de la nación y tiene una vigencia de dos años, puede ser que va a haber más argentinos y argentinas que si se encuentran desocupados justo, digamos, hasta finales de junio de este año van a poder seguir ingresando y por eso no podemos decir que es una población, un stock de población, digamos. Es un flujo porque hay gente que va a seguir entrando y teniendo oportunidad de adherirse, de optar voluntariamente, también puede ser que una persona decida seguir esperando conseguir un trabajo, incorporarse al mercado formal de trabajo, pero para aquellos que varones tengan más de 60 años, mujeres tengan más de 55, que quieran tener su jubilación anticipada, pueden justamente recibirla. Ya vamos a ir a las preguntas del público porque no vamos a variar lo que es nuestro molde habitual de los jueves aquí, pero te hago un par de preguntas más sobre algo que ha sido uno de los grandes temas de la semana, que se veía venir, que le has puesto palabras la semana pasada y que ha tenido, ¿qué tipo de impacto? ¿Qué sintieron? ¿Qué ha generado? Bueno, la verdad es que presentamos ayer, hicimos el anuncio junto al jefe de gabinete, fue muy emocionante porque, ¿sabés qué? Aprovechamos a hacer el anuncio en el marco de la entrega de las primeras jubilaciones donde computamos años de aportes por tareas del cuidado a una mujer por cada provincia argentina. Es lo que vemos a pantalla partida. Bueno, eso fue un ratito después del anuncio cuando el presidente de la Nación recibió en la Casa Rosada, en su lugar de trabajo, a estas mujeres madres argentinas que, bueno, a partir de poder computar los años de aportes por cada uno de sus hijos, bueno, ahí vemos a una de esas mujeres, pudieron acceder a una jubilación. Es un momento muy emotivo el del acceso a la jubilación. También lo va a hacer para estas personas que hoy tienen que, bueno, jubilarse anticipadamente porque tienen la posibilidad de contar con un gobierno, con un Estado que piensa que hay que solucionar un problema, que son estos argentinos y argentinas. Quiero decir que así como la política de aportes por tareas del cuidado es para mujeres, anticipada es, son mayormente varones, 9 de cada 10 son varones los que pueden acceder a esta jubilación. Son argentinos que han trabajado, tienen sus 30 años de aporte, han trabajado y ya han aportado al Estado sus 30 años, lo que corresponde, lo que es condición para poder acceder a una jubilación. Pero todavía no les da la edad. Entonces decimos que son jóvenes para jubilarse y grandes para volver a incorporarse al mercado formal de trabajo, porque todos sabemos que mientras más grandes es más complicado. Entonces lo que ofrecemos, porque insisto, es una decisión de ese argentino que ya aportó, que ya tiene sus 30 años de aportes computados, que tiene más de 60 años, incorporarse a este nuevo sistema de prestación anticipada por desempleo. La semana pasada hablábamos de algo que es cruel en el mercado laboral, más allá de tanta problemática tiene el mercado laboral, la lucha permanente de los salarios contra la inflación y demás, pero que hay dos motivos de angustia que es para los jóvenes que les piden experiencia y son primeros trabajo lo que necesitan, entonces es una utopía lo que le están pidiendo. Y por otro lado, aquellos que tienen experiencia, pero el mercado laboral considera que tienen demasiada experiencia en algún punto, entre comillas, y los expulsan. Y eso entonces son quienes puedan ahora, hombres entre 60 y 64, mujeres entre 55 y 59, que puedan llegar, ¿verdad? Que puedan acceder a esta jubilación que es el 80% de lo que cobrarían con su jubilación, su actividad. Esto quiere decir que no, que es el 80% de la mínima, porque a veces la confusión aparece y también algunas cosas que por ahí sin información se escriben. Es el 80% de lo que cobrarías cuando te jubiles. Y otra cosa importante, que para que tengas una idea, el promedio son 50 mil pesos, pero otra cosa importante... El promedio... ...de este tipo de jubilación de estas personas que van a acceder, porque tenemos un promedio de cuáles son los sectores que justamente, de los que fueron parte cuando eran población económicamente activa, vale decir, cuando trabajaban, eran en su mayoría del sector industrial. Entonces hay un promedio de cuál es esa jubilación, que es el 80% de lo que van a cobrar. Pero, van a cobrar 80%, pero cuando cumplan la edad de jubilarse de manera automática, van a cobrar el 100%, sin hacer ningún trámite. Entonces, para decirlo sencillamente y para los que nos están escuchando y poder hacer una síntesis, esta jubilación anticipada tiene que ver con la posibilidad de que un argentino que tiene entre 60 y 64 años de edad tenga los 30 años de aportes ya realizados y que quiera acogerse a este nuevo sistema, pueda cobrar el 80% de lo que cobraría si tuviera la edad para jubilarse. A muchos les queda lejos la orilla, para decirlo vulgarmente. Esta es una forma de acercarlo. Estamos hablando de un gasto estatal. Estamos hablando de una inversión, es cierto, en una época en la cual se habla mucho del gasto. Ayer, en Oliva, recién hablaba de lo que planea ser Joe Biden, nada menos en Estados Unidos. Pero es cierto que siempre que sucede algún tipo de anuncios así, vuelve a estar la polémica encima de la mesa. ¿De qué manera han previsto esa inversión o ese gasto, de acuerdo a la mirada? Si se puede ya hablar de números o, por lo menos, está claro que el Estado está en condiciones de afrontarlo. Sí, por supuesto. Como es una inversión, es una decisión. Y es una decisión presupuestaria. ¿Y por qué digo que es una inversión? Porque tal vez quienes creen que es un gasto ponen el eje de la prioridad del gasto público en una matriz de pensamiento, en una forma de calcular los números. Para nosotros es una inversión porque en la Argentina, justamente, a partir de la mayoría de estas personas han quedado sin trabajo durante el gobierno anterior, entre el año 2016 y 2019. Más allá de que después, obviamente, vino una pandemia y otros argentinos y argentinas han perdido el trabajo. Pero lo que quiero decir es que perder el trabajo en la Argentina es algo muy doloroso y genera dificultades enormes para las familias argentinas. Y justamente, nuestro gobierno cree que hay que invertir lo que sea necesario para que justamente las familias argentinas se puedan desarrollar. Que en esas inversiones no hay solamente transferencia de dinero. Mirá, cuando accedes a una jubilación, accedes a una obra social. Cuando accedes a una obra social como el PAMI, tenés medicamentos a partir de la decisión del presidente de la Nación y de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, tenés medicamentos a costo cero. Cuando accedes a una jubilación, tenés la posibilidad de sacar un crédito. Cuando sacás un crédito, tenés la posibilidad de viajar y entonces el turismo. Que se activa el círculo. Pero además tenés la posibilidad de arreglar tu casa, incluso de comprarle un regalo a tus nietos. Cuando accedes a una jubilación, podés tener una cantidad de certezas en tu vida en relación al ingreso que vas teniendo. Todo eso es tranquilidad, todo eso es organización familiar y todo eso es felicidad para las familias argentinas. Entonces, para nuestro gobierno, eso es una prioridad. Y es una prioridad en un contexto donde además, pos pandemia, podemos empezar a pensar un poquito, mirando para atrás, lo importante que fueron las políticas de protección social. Y lo importante que fue garantizar para personas que eran población de riesgo, en este caso mayores de 60 años, poder tener un ingreso. Porque la verdad es que todo el tiempo que vivimos esta enorme dificultad que fue transitar la pandemia, pudimos ver lo importante que es que el Estado tome decisiones para abrazar a nuestros compatriotas, para abrazar a nuestros vecinos y vecinas y no dejar a nadie solo. Bueno, eso es una inversión. Es una inversión de presupuesto, pero además es una inversión en relación a cuál es la agenda pública de nuestro gobierno. Que es la agenda que tiene que ver con no dejar a nadie solo. En este caso, a trabajadores argentinos que justamente un modelo económico que no tenía en cuenta la industria nacional, que no cuidaba y no protegía el trabajo, dejó en la calle. Y que nuestro gobierno, una vez más, porque la verdad es que hay un antecedente que es una ley del 2005 del presidente Néstor Kirchner, que justamente tenía que resolver la enorme desocupación que se había producido a partir de los 90, del modelo económico, del neoliberalismo de esa época y por supuesto del 2001. Eso que había ocurrido, bueno, se pudo saldar, salir del infierno del 2001 a partir de una ley de justamente jubilación anticipada. Ahora volvemos a hacer lo mismo para salir de otro infierno, del infierno que vivimos y que ahora estamos tratando de dejar atrás. Para construir esto, una inversión por parte del Estado para no dejar a nadie solo, porque además cada dinero que va a las familias que no tienen ingresos formales es dinero que queda en la economía y que pone en marcha las economías regionales, las economías de cercanía, las economías locales. Poner en marcha la economía también es justamente poder apostar al consumo de las familias. Y bueno, y eso es de alguna manera lo que nosotros creemos es una inversión muy importante, por eso estos hombres y mujeres, más allá de tener resuelto su ingreso, nos permiten a nosotros construir políticas activas con inteligencia para justamente hacer lo que creemos que tiene que hacer nuestro gobierno, que es hacer la vida un poquito más simple, más sencilla a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Bueno, Fernanda, a las personas que nos han hecho llegar preguntas, les prometemos que la semana próxima duplicamos. ¿Puede ser? Hacemos las de hoy. Escuchaste la frase que los tiempos de la televisión a veces corren. Sí, no sé si tiranos, pero corren, son veloces. Hacemos las de hoy y las de la semana próxima seguro el próximo jueves, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por haber llegado. María Fernanda Arrabertas, titular de ANSES. Al corte nos vamos, ya estamos de regreso.